hola amigos de ron's corona cooking hoy os traigo una receta para celebrar esto es un jarrete de ternera que vamos a hacer es un es el trozo de lo que hacen el usubuco si lo cortan y hacen los usubuco nosotros lo vamos a hacer entero y ahora os voy a enseñar como es vale nos vamos a poner aquí aquí mi hija dana nos va a ayudar vale primero lo que tenemos que hacer es sear lo que no sarten donde pueda caber le damos fuego que se vaya calentando echamos un poquito de aceite así y vamos a salar el trozo de carne ya quedó si échale sal así un poquito desde arriba desde arriba que esto se va a quedar así bien lo estamos dejando así muy bien y ahora pimenta por todos lados le vamos a echar pimenta por todos lados y ahora cuando esté caliente aquí lo vamos a sellar bien por todos lados a esto realmente lo haremos en el horno pero lo seamos aquí en la sartén ahora vamos a preparar la guarnición que va a ir con con la carne en la bandeja del horno le vamos a poner dos zanahorias y vamos a ponerle una cebolla y media también le vamos a echar también dos hojas de laurel y dos y dos de romero vino tinto y luego hacia el final le añadiremos un poquito de miel y un poquito de vinagre balsámico vale esto ya está caliente vamos a ir echando que se vaya sellando así se ve por todos los lados mientras tanto cortamos más o menos de un centímetro así de grosor vale la cebolla también más o menos trozos similares así grande y vamos a echar todo esto aquí en la bandeja un chorrito de aceite un chorrito de aceite en la bandeja del horno y echamos aquí las cebollas y las zanahorias bueno también le echaremos el laurel y el romero también le vamos a echar dos dentes de ajo así enteros vale vamos a darle la vuelta ya cuando lo tenemos seado por todos los lados lo sacamos de la sartén y lo echamos en la bandeja para aprovechar los jugos que ha soltado echamos un poco de vino tinto aquí más o menos media botella deslazar deslazamos un poquito y echamos el vino aquí y ahora echamos un chorrito de balsámico y dos vasos de estos de agua o caldo si tienes caldo mejor pero bueno va a estar como cuatro horas en el horno así que echamos un chorrito de miel por todos lados así y lo metemos a 200 grados durante cuatro horas procurando cada media hora darle la vuelta ya pasó la primera media hora ahora le voy a dar la vuelta y seguimos cada media hora le damos la vuelta ahora le vamos a dar otra vuelta ya está cogiendo una forma increíble esto esto le vamos a dar otra vuelta a esto que pinta esta madre vale le damos una vuelta más a esto ya han pasado dos horas nos quedan dos horas más si veis que se está quedando sin jugo en la bandeja le echéis un poco de caldo un poco de agua pero que no se seque mira que pinta ya bueno amigos después de cuatro horas tenemos esta preciosidad aquí como veis lo que nos ha por lo que ha ocurrido aquí es como se ha abierto solo por el hueso esto está de miedo está tierno mira veis ves como se hace buah bruta lo vamos a echar aquí nuestro jarete así que pinta tiene y ahora vamos a hacer nuestra salsita y vamos a echar todo toda la verdura y todo lo que tenemos aquí el caldito el caldito se acuerda es vino chinto miel un poquito de balsámico y lo vamos a triturar echamos más verduritas no ah 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 ahora probamos cómo está el sabor puede que le falte un poco de sal Si, para mi gusto le falta un poquito de sal Si se ve demasiado líquida La espesamos un poquito en el fuego Y así tenemos hasta nuestra salsa Así que que aproveche Espero que os haya gustado